Muy especial para nosotros, los peronistas, que hemos conformado este Frente de Alternativa Popular de la Provincia de Salta. Nuestro Frente se encuentra conformado por las agrupaciones peronistas de todas las provincias de Salta. Lo que tomamos como primer frente es agrupar a todos los compañeros de la provincia de Salta con su agrupación a integrar este Frente peronista, netamente peronista, sin radicales, sin renovadores, porque es lo que creemos lo mejor para Salta. Es nuestro compromiso trabajar por la gente, por los salteños, por la juventud, por los ancianos, por los niños principalmente que somos el futuro. Nos basamos en este nuevo partido, en razón de que el PJ ha dejado de lado todos los intereses del Movimiento Nacional y Popular, conducidos en este momento por Fernández, en la cual nosotros creemos y estamos convencidos que el liderazgo es de Cristina Fernández de Salta. Estamos dentro del Movimiento Popular y Nacional, cosa que no se cumple en nuestra provincia. Lamentablemente tenemos un gobierno que ha trabajado para el patrismo y sigue trabajando dentro de la derecha. Nosotros somos netamente popular, trabajamos por el beneficio de toda la gente. En esto hemos concluido con compañeros de diferentes agrupaciones, la parte peronista, 17 de octubre, en algún momento se llamaban amarillos, otros verdes. Todo viene de la década del 80, cuando nació el peronismo de nuevo y volvió a la democracia. Hemos concertado, trabajamos todos en beneficio de todo el pueblo y la recuperación del partido. Si hacemos un poco de historia, hace 24 años que el partido está sumamente sumergido en todos los tres poderes y hoy con el poder de Gustavo Sáenz, quien ha dejado a la movilidad del peronismo para ser un dirigente de Madrid. Está al frente hoy de Miguel Iza, para nosotros no conduce un partido, está puesto a dedo, no fue elegido tampoco por los atribuados, pero fue a la fiscalía. Entonces vamos a trabajar para recuperar el partido, recuperar la conciencia política de Sandra, el peronismo realmente, el peronismo que sea en beneficio, como lo digo siempre, de los trabajadores. Por eso es que este frente, en primer lugar, y como dijo en general, el columno vertebral del peronismo es el movimiento obrero. Y hemos elegido una persona que realmente trabaja por los trabajadores, que ha luchado siempre por la reivindicación de los valores que tiene la sociedad con sus trabajadores municipales, y que hoy creemos que es la figura que debe llegar a la nación para poder levantar a todos los trabajadores, con un convenio colectivo de trabajo para los municipales, trabajar por el derecho a los trabajadores de todas las provincias, no solamente de Sandra Capital, sino de todas las provincias. Compañeros, voy a ceder la palabra, sin antes dejarme mencionar que tenemos al compañero de Cerrillos, compañero de Los Águeres de la Frontera, de Tartagal, de Oram, de Güemes, de Cafayate, nos están acompañando muchos dirigentes que han ocupado cargos, ya sean nacionales, provinciales, municipales, algunos, a los senadores, diputados, pero que no ostentan hoy un cargo para participar en estas elecciones, sino que están trabajando junto a este frente para la recuperación, como le dije, del partido y del gobierno netamente periodista en Salta, que siempre nos ha llevado al triunfo. Por ese motivo, lanzamos como candidato a primer diputado nacional por la provincia de Salta al compañero Pedro Segundo, en la cual la bala les dejo para que dé sus paradas. Compañeros, amigos, señores periodistas, muchas gracias por estar presente en este acontecimiento tan importante para la vida de nosotros los peronistas. Nosotros somos un grupo, como decía el compañero presidente, de agrupaciones peronistas en toda la provincia. Hemos formado un frente que se llama Frente de Alternativa Popular. Si ustedes me dicen capciosamente, esta sigla sería Frente de Agrupaciones Peronistas. Pero, bueno, lo que está inserto de nuestro pedido en el jubado federal se llama Frente de Alternativa Popular. Yo quiero hacer una mención y agradecimiento muy especial a los compañeros de este Frente de Agrupaciones Peronistas que han elegido a mi persona para que lo represente en el cargo de diputado nacional. Sé que es un cargo muy alto, es un orgullo para cualquier ciudadano argentino poder ponerse al frente con esta camiseta, si diríamos poder a mente nosotros, el trabajar para todos los compañeros, para todas las compañeras, sin distinción de banderías políticas, porque creo que el que llega a esa instancia merece respeto por todas las cosas. El que llega merece respetar a todos los compañeros a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a trabajar, como decía el compañero, por todas las comunicaciones que le hacen falta a los trabajadores, especialmente en Salta y de todos los países. vamos a devolver con trabajo, con trabajo, con trabajo, todo lo que nosotros hemos expoichado a lo largo de la vida. Yo, que soy como ustedes, un hijo de un millonado común, un hijo que el punto padre trabajaba en la luna, la casualidad, llegara a esta instancia y podría decirle a nosotros que todos podemos estar cuando nos dedicamos, cuando nos trabajamos, cuando pensamos que el compañero que está al frente de nosotros merece todo lo que le podemos dar, merece todo lo que pide y siempre con respeto podemos alcanzar grandes logros. Así que, creo yo, si hasta aquí llegué con ese esfuerzo, con ese mismo esfuerzo, con ese mismo cariño, voy a devolver a la gente que ha sido lo que le decidié o no, de la misma forma, de volverle con ese cariño, de trabajo y de dedicación que pensamos ponerle a lo largo de todo el tiempo que tenemos en el campo. Muchas gracias.